Miguel Torres desde Feches, bueno y con colaboración del municipio, han logrado hacer este gran arroz con pollo solidario para la institución. Sí, bueno, en primer lugar agradecer al municipio, a Paulo, a Daniela Martín, a toda la gente del municipio que ha colaborado y nos ha ayudado para poder llevar adelante este arroz con pollo, que nos permite seguir sosteniendo las instituciones que atienden a estudiantes con discapacidad y nosotros especialmente que somos una institución sin fines de lucro y que nos sostenemos con donaciones y eventos que realizamos y que la comunidad permanentemente nos está ayudando. Miguel, una gran cantidad de porciones hicieron y una muy buena respuesta de parte de la comunidad. Sí, gracias a Dios, sí, siempre tenemos una buena respuesta de la comunidad, hemos vendido, creo que vamos a vender las 150 porciones que hemos hecho, así que agradecido con la comunidad y a todas aquellas empresas que también nos ayudaron, con un pollo o un paquete de arroz siempre nos ayuda y ese granito de arena hace que podamos llevar adelante estas actividades. Miguel, contaré a la gente, bueno, ¿con qué van a hacer ustedes, con los fondos, para qué les sirve a Feches lo que recaudan de estas actividades? Bueno, estas actividades nos permiten nosotros, nosotros tenemos gastos de servicios, de luz, gas, seguros, internet, emergencia, bueno, todos aquellos gastos que una institución sin fines de lucro pero de características privadas necesita sostener. Estamos proyectando además construir un invernadero para que los chicos trabajen con una huerta, ya se han plantado árboles frutales, estamos llevando adelante varios proyectos para que los chicos puedan trabajar y construir saberes acorde a las necesidades que ellos van teniendo. Miguel, ¿con cuántos chicos están trabajando por estos días en la institución? En estos momentos tenemos 44 pero tenemos la disponibilidad del año que viene, tenemos una reorganización de la institución y tenemos lugar para poder atender a estudiantes que tienen entre 12 y 21 años, que es lo que corresponde a una escuela de educación integral. Así que se está transformando también la institución y organizando en distintos turnos las actividades que se van a realizar. Todos los que quieran darle una mano son bienvenidos aquí en la sede de Calle Vélez Arfiel. Sí, sí, siempre son bienvenidos si quieren pasar a visitar. Agradecer a todas aquellas personas que abonan siempre una cuotita de socio, que esa cuotita siempre nos permite sostener la institución y ayudar a todos estos estudiantes y a estas personas con discapacidad que pueden seguir aprendiendo y construyendo saberes. Pedro Serra desde el municipio, el Consejo Deliberante colaborando con esta noble acción que realiza Feyes para seguir conseguiendo fondos para su institución. Sí, la verdad que es una institución que siempre ha estado muy ligada al municipio, donde la verdad que siempre tratamos de darle una mano y sobre todo en cosas como esta, que es recaudar fondos. La verdad que para nosotros siempre es un placer poder aportar nuestro granito de arena más allá de todas las personas que trabajan todos los días, desde las áreas municipales, apoyando instituciones como esta y sobre todo agradecer el trabajo de los padres que lo hacen en forma desinteresada de toda la comunidad, que ayuda a que estas cosas pasen. Importante, ¿no? El trabajo que realiza el municipio con entidades, instituciones, entendiendo que la tarea mancomunada es la única forma de ir logrando los objetivos. Por supuesto que sí, aparte en esto somos todos y tenemos que estar todos. La sociedad se compone de esto, de un montón de asociaciones, de un montón de personas que todos los días se levantan y trabajan en forma gratuita, le ponen muchas ganas en los clubes, en una institución como esta, en una cooperativa, en todas esas cosas que hacen en Gran Silla Rafael. Y nuestra misión es esto, siempre unir voluntades para salir adelante.